Bienvenido y bienvenida a Webflow Café, un espacio dedicado a todo lo relacionado con Webflow en español. En el episodio de hoy hablamos sobre cómo vender Webflow a los clientes. Junto a la comunidad conversaremos sobre las diferentes formas y técnicas que podemos usar para vender la herramienta y veremos tips que te ayudarán a captar nuevos clientes para tu negocio de diseño y desarrollo web. Webflow Café es un espacio creado por Edgar Allan. En Edgar Allan empoderamos a las empresas a crear grandes historias con sus clientes mediante la construcción de marcas, productos y sitios web a través de Webflow. Si quieres saber más sobre nosotros puedes entrar en nuestro sitio web www.edgaralan.com o seguirnos en Twitter en edgaralan.co. Hola, hola a todos. Gracias por venir a un nuevo episodio de Webflow Café. Hoy vamos a hablar de cómo vender Webflow a los clientes. Mi nombre es Florencia, trabajo en comunidad de Edgar Allan y empecé mi carrera Webflow hace muy poquito. Soy de Buenos Aires, Argentina. Y me acompaña Félix. Muy buenas chicos, buenas a todos. Bueno, gracias por participar. Veo caras nuevas por aquí, algunos que ya han estado en el episodio anterior. Bueno, pues para quien no me conozca, una presentación rápida. Mi nombre es Félix y trabajo también en Edgar Allan como Webflow Developer y también llevo la comunidad junto a Florencia. Así que nada, bienvenidos. Y nada, decir que esto es un espacio de debate. Quien quiera participar lo puede hacer, quien quiera puede levantar la mano directamente abrir el micro. Así que os invito a que participéis todos. Exacto. Están todos habilitados para hablar en cualquier momento porque no es un TED Talk, no es una presentación académica, simplemente una conversación entre toda la gente que esté interesada en charlar sobre Webflow. Así que en cualquier momento pueden habilitar el micrófono para charlar, hacer alguna pregunta o lo que quieran. Pero bueno, empezamos. Nos gustaría empezar con, bueno, al principio, cómo vender Webflow a los clientes. Me estaba acordando que hace un par de meses apareció un tuit, creo que era Eric Hanger, de Canadá, que dijo algo así como, a veces siento que trabajo para el equipo de ventas de Webflow. Y es tal cual. Porque estamos todos como siempre hablando de, bueno, pero Webflow es lo mejor. ¿Por qué no te pasas a Webflow? Y se siente muy así. Pero al mismo tiempo también es cierto que muchas veces nos olvidamos que hay mundo allá afuera de personas que están fuera de la burbuja de Webflow y que realmente no les importa demasiado saber de la herramienta mientras que les solucione un problema. Todos vienen a nosotros porque o tienen un problema para solucionar o quieren mejorar algo. Entonces, está bueno también acordarnos que Webflow es lo más, pero hay muchísima gente que tal vez no les interesa saber tanto detalle. Y esto nos lleva a, bueno, la pregunta, ¿qué tipos de sitios se pueden hacer con Webflow? Pienso que lo podríamos como desglosar como en tres categorías. Entonces, nativamente, dentro de Webflow, ¿qué podemos hacer? Se pueden hacer sitios de marketing, se pueden hacer sitios corporativos, e-commerce, sitios de membresía, blogs, porfolios. Para eso creo que es espectacular. Después, bueno, tenemos otra categoría que sería usando herramientas externas. Algo que no es posible hacer nativamente desde Webflow. ¿Qué sería? Como aplicaciones web usando herramientas, digamos, no-code como WeBlock. Ah, punto aparte. Quiero hacer un pequeño paréntesis que no me gusta usar mucho la palabra no-code. Esto es como, no me gusta que sea algo como que no es. Como la definición que no hace algo que, ¿no? Como pienso que se parece mucho a, no sé, como que si llamáramos a los vegetarianos no carnívoros, ¿no? Como la negación de algo. Pero bueno, nada, eso es un detalle que creo que como comunidad deberíamos revisar también. Pero bueno, eso lo dejamos para otro episodio. Volviendo a las herramientas externas. Integraciones con otras plataformas. Hay un montón. Tenemos Integromat, Zapier, Airtable, Parábola, Coda, Typeform. Hay un montón. O sea, se puede hacer un montonazo sin exclusivamente trabajar con Webflow. Y bueno, obviamente, el tercer tipo de sitio web sería con la ayuda de un desarrollador puro, digamos. Ahí no hay límites. De hecho, en Edgar Allan hemos hecho aplicaciones web usando Webflow como el frontend. Así que creo que ahí como no hay límites. El cielo es el límite. Después, tal vez podríamos empezar a hablar de cómo empezar a vender Webflow. Sí, antes aquí veo algunas caras que repiten. Está aquí Jorge, que también me gustaría escuchar también lo que él piensa por la palabra no-code. Que él, bueno, está en todo el ecosistema de sin código. Así que si quieres participar, Jorge, bienvenido igual que Sergio, Marcelo, quien quiera participar. No sé si alguien quiere dar su opinión sobre esto. ¿Qué tipo de web se pueden hacer en Webflow o sobre el tema del no-code? Hola, hola a todos. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás, Flor? Tanto tiempo. Creo que, a ver, el punto que están mencionando es muy perfecto y preciso. Estoy de acuerdo con el término no-code. Seguramente escucharon las alternativas citizen developer o visual developer como punto. Y creo que cuando uno, lo que puede hacer con Webflow, cuando metemos un poquito de código, cuando apuntamos a esas integraciones y esas colaboraciones. Literalmente yo he construido, hemos construido sitios que no tienen ninguna semblanza con un sitio estático de marketing. Sino que están casi más cerca de una aplicación web full, completa, con un backend, con plataformas, con usuarios, con acceso. Pero todo eso requiere que pensemos, cuando estamos hablando con el cliente más allá del code o no-code o low-code. Sino en hablar en la solución y en las capacidades que quiere tener el cliente dentro de la plataforma y su propio equipo. Muchos no quieren tener un developer, pero muchos prefieren capaz tener una solución con un panel, con algo visual que les permita a toda la empresa colaborar y que sea fácil de trabajar. Y están dispuestos a pagar un premium por hacer una integración, una plataforma entera, una solución completa con todas esas herramientas que vos mencionabas, Flor, como Zapier, Member Stack, etc. Como para poder decir, no necesito a nadie en tecnología en mi empresa. Puedo seguir trabajando con los perfiles que ya tengo. Así que creo que es una solución muy, muy interesante. Sí, sí, además el tema de los límites de Webflow cada vez son menos y el hecho de poder trabajar sobre todo con un desarrollador o ya no desarrollador, con alguna herramienta no-code o sin código, como lo queramos llamar, potencia cualquier desarrollo que hagamos en Webflow. Bueno, aparte del hecho de qué tipo de páginas web también nos gustaría hablar, bueno, antes de empezar a vender Webflow, aunque parece un poco obvio, el hecho de conocer bien la herramienta. Sobre todo para la gente que está empezando, si está empezando Webflow, bueno, hemos hecho un episodio anteriormente que lo puedes ver en Edgar Allan si entras en Twitter. Pero es conocer un poco el hecho de los límites, entre comillas, los beneficios, las posibilidades que, como estaba hablando Marcelo, de Webflow. Porque, bueno, esto al final, digamos, a la hora de vender o afrontar eso con un cliente nos va a dar confianza de saber, oye, porque va a haber preguntas del cliente que nos va a hacer sobre la herramienta y tenemos que saber contestar. Entonces, también dependerá el tipo de cliente, pero sobre todo son los beneficios, yo lo centraría más en el tema del CMS, el tema de, digamos, el contenido dinámico, el tema sobre todo de mantenimiento, que es algo que los clientes, yo creo que sobre todo eso para ellos es muy interesante. Como decía Marcelo, que no necesitan o nos quieren un desarrollador para hacer actualizaciones automáticas, o hacer cambios en la página web, o tener que hacer backups, sino que todo eso lo integra a Webflow. O el hecho también de hacer desarrollos más eficientes. Es decir, que hay herramientas en Webflow muy sencillas. Tú abres Webflow, abres un proyecto, ya tienes el cambio y puedes empezar a desarrollar. Y eso, comparado con otras herramientas, como puede ser WordPress o incluso el código, pues mucho más eficiente, ¿no? Pero una cosa que quiero hacer aquí un disclaimer, y es que no, tampoco hace falta haber hecho cientos de proyectos de Webflow, o sea, un experto en Webflow para poder vender Webflow. Es decir, es verdad que sí se necesita un poco de conocimiento, pero no hace falta que hayas vendido millones de proyectos para eso. Y después, pues, enfrentarnos a cualquier pregunta que tenga el cliente, del hecho también de los precios, del hosting, de Webflow, que hay muchos que no lo entienden porque se creen que tienen que comprar un hosting aparte, el mantenimiento. Entonces, yo creo que es algo bastante importante también. Sí, también recordarles que para los que hoy es la primera vez que entran, para aprender el episodio anterior que hicimos, fue dónde aprender Webflow, cómo aprender Webflow. Y lo pueden encontrar en la comunidad Luma que tenemos. Después les pasamos el link. Que ahí están todos los recursos gratuitos que encontramos para aprender Webflow. Porque capaz veo algunas caras conocidas del episodio anterior, pero tal vez hay alguien que recién entra y no conoce qué Webflow o cómo empezar, bueno, pueden ir al episodio anterior. Sí, me parece como que también lo que estabas diciendo, Félix, no solo conocer la herramienta, sino también, saben las diferencias de como los competidores más cercanos, ¿no? Como qué, o sea, con quién compite Webflow, también conocerlo. Como tenés que tener un conocimiento medio general de tanto de Webflow como de otras herramientas, como los competidores que ya todos conocemos, tal vez el más polémico, WordPress, Squarespace, Wix, como hay que conocer la herramienta para venderla y también conocer a las otras herramientas. Como, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que diferencia a Webflow del resto de los competidores? Analizar cómo, no sé, el mantenimiento. ¿Cómo cambiar los contenidos del editor? El posicionamiento web, o sea, que es súper importante. El SEO, todo el tema del hosting, que parece como que es un tema que capaz a nadie le presta mucha atención, pero es vital, o sea, el hosting es vital. Y tener un código limpio, que realmente el código de Webflow es súper ordenado, súper limpio, súper fácil de interpretar. Porque recordemos, como decía Marcelo, hay un montón de gente que después va a manejar el sitio que entreguemos y capaz no están muy metidos en el mundo de desarrollo, de diseño. Entonces, después está bueno tener como esa seguridad de que el código, si a algún momento alguien necesita hacer algo, está súper limpio. Y, bueno, también la velocidad del desarrollo en Webflow. Creo que ese es un tema importantísimo. Nosotros hemos hecho sitios en el Garaland, en Webflow, en una semana. O sea, desde el diseño hasta shippearlo una semanita. Entonces, capaz con, no sé, WordPress, necesitas como instalar WordPress, añadir el tema, los plugins. Es como, es un proceso capaz mucho más largo. Entonces, bueno, creo que estos son los principales temas también a tener en cuenta al momento de hacer el pitch de Webflow. Genial. ¿Alguien quiere dar su opinión sobre esto, Sergio, que estás ahí, que participaste? Fernando, Marcelo o cualquiera, o veganalista también que estaba aquí del equipo. ¿Alguien que quiera dar su opinión? Sí, yo, por ejemplo, en esto que está diciendo Florencia, ¿no? Y el, bueno, yo utilizo bastante la herramienta hasta que tiene Webflow del pitch, aunque no está en español, pero, bueno, para enseñarse a los clientes, lo típico para ver ventajas y todo esto. Y luego, ya cuando entran en el tema de precio, que mucha gente todavía no sabe ni lo que es, o está en otras tecnologías como WordPress, la mejor forma yo creo que es enseñarle el editor, por ejemplo. Si han usado WordPress es que, claro, es una maravilla para ellos. Y respecto a los developers o a los diseñadores, que hemos visto este último giro, ¿no?, de Webflow, a lo mejor como al cambiar la política de precios, que ha cambiado un poco como de los freelance, y ahora parece que tiene más el target en agencias, agencias no code, en equipos. Entonces, claro, al final, pues eso, tienes los dos tipos de usuarios, el que va a estar reeditando los CMS, que tiene un panel muy intuitivo, y para nosotros, que entiendo que somos los que trabajamos con la herramienta, pues también es una maravilla, pues que si tienes que trabajar con WordPress, yo, o con otros, bueno, todo vale, ¿no?, pero siempre veo mucha gente más migrando hacia Webflow que haciendo el movimiento contrario, no sé vosotros. Sí, a ver, también dependerá. Creo que es importante, hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Creo que parte importante es el desconocimiento que se tiene acerca de la herramienta. Hablando, por ejemplo, en el caso de la TAM, estamos muy acostumbrados a escuchar sobre WordPress, sobre cosas mucho más fáciles como Wix, ¿no? Sin embargo, el desconocimiento hace que uno evite los beneficios que tiene Webflow, ¿no?, como el tiempo del código mucho más real, que pueda ser un CMS, que sea una herramienta visual, que para los diseñadores como yo, nos permite tener un mejor acercamiento con la herramienta, y saber que podemos crear un sitio en menor tiempo, un sitio limpio, muy dinámico, ¿no? Entonces, creo que pasa por eso, y esos espacios son enriquecedores porque nos permiten a todos nosotros a conocer, a sacarnos el clavo que es Webflow, para poder implementarlos ya tanto en nuestros trabajos como en proyectos personales, y enriquecernos profesionalmente también, ¿no? Totalmente de acuerdo, Annalise. Totalmente de acuerdo sobre todo eso, lo que hablábamos. Creo que lo hablábamos la semana pasada también, el hecho de los diseñadores que le dan la oportunidad de no solo diseñar, sino también desarrollar. Entonces, sí, es una herramienta que no solo en LATAM, en España, incluso en Europa, yo diría que no se conoce tanto como se conoce en Estados Unidos. Pero, bueno, vamos a seguir con el tema de cómo vender Webflow. Yo diría que, al fin y al cabo, cualquier cliente, normalmente, ¿no? Tampoco puedes generalizar, pero a los clientes les da igual la plataforma, lo que quieren al final es que les solucionemos los problemas. Dependiendo del cliente, pues, solucionarle el problema que tiene, ¿no? Entonces, yo pienso que hablar de Webflow de primeras al cliente, digamos, que no es para nada relevante. Al final, también, tenemos que saber con quién estamos hablando, qué perfil. No es lo mismo hablar con un CEO, con un equipo de marketing, que con un desarrollador. Digamos que hablaremos lenguajes diferentes. Entonces, eso yo creo que es lo principal, saber con quién estamos, a quién le estamos vendiendo Webflow, nuestros servicios al fin y al cabo. Y el problema que tiene el cliente. O sea, al final, los problemas, normalmente, ya lo hemos puntualizado anteriormente, pero, sobre todo, son esos de mantenimiento web, posicionamiento, deadlines, actualizar su web. Entonces, hay diferentes problemas, pues, saber exactamente cuál es el problema, pues, para después venderle Webflow de una manera u otra, ¿no? Nosotros en, bueno, en Edgar Allan, la mayoría de problemas, digamos, casi el 90%, son equipos de marketing que llegan a la agencia y, bueno, pues, los problemas normalmente que tienen es el hecho de que no pueden actualizar la web como lo necesitaban, sino que, por ejemplo, en WordPress o en desarrollo 100% personalizado no pueden hacer los cambios como ellos quisieran. Digamos que tienen un producto, un servicio, no sé, o quieren lanzar un proyecto y no lo pueden hacer ellos mismos, dependen de alguien más. O el hecho también de, vienen muchos de trabajar con WordPress y el hecho de hacer cambios, que algo se rompa y que no, y sea difícil de volver atrás, hacer un backup, ya, pues, digamos, eso envuelve el tema de tener que entrar en el hosting, etcétera. Entonces, son problemas que nos enfrentamos nosotros también en el día a día. Además de que, bueno, el hecho también de saber quién está haciendo los cambios, si es verdad que en WordPress se puede saber, pero no tanto. Ahora Webflow, no sé si lo habéis visto, creo que solo en la cuenta de Teams, ha lanzado una herramienta que se llama Site Activity Log, que puedes ver exactamente qué desarrollador o quién es la persona que ha entrado y ha hecho cambios en la web, lo cual es súper ventajoso cuando estás trabajando en equipo. Y el hecho, bueno, lo que hemos dicho, la habilidad de lanzar, digamos, proyectos rápidamente, el poder que un equipo de marketing, sin tener que necesitar un desarrollador, lo que sea, puedan lanzar una landing page o añadir un nuevo producto, eso es bastante importante porque al final yo pienso que una página web al final es una herramienta de marketing de ventas de empresas, dependiendo también la empresa que sea, ¿no? Pero normalmente las empresas que son medianas y grandes normalmente tienen un equipo de marketing y son las personas que se dedican a esa página web en el sentido del contenido, ¿no? Entonces, tener que depender de alguien, de un desarrollador o de alguien que conozca código WordPress, pues eso limita muchísimo a las empresas. Entonces, yo creo que es importante. No sé si alguien quiere dar su opinión sobre esto. Yo te quería hacer una pregunta. Ya cuando estos equipos de marketing, cuando los contacten, ¿ellos ya están buscando Webflow? Depende. Depende. Hay algunos que ya nos conocen directamente por la marca que tenemos, porque somos una agencia de, entre otras cosas, de desarrollo de Webflow. Pero la mayoría sí, pero no todos. Hay gente que viene y busca una solución directa a su problema, pero no tiene por qué ser Webflow. O sea, hay muchas veces que tenemos que hacer un desarrollo a medida o hay cosas que no, no sé, algún cliente enterprise que necesita algo más específico y que no puede utilizar Webflow, pues hace otra cosa. Pero no es todo el mundo los que vienen preguntando por Webflow. Y por lo menos estos clientes que quizás no vienen preguntando por Webflow, ¿en qué parte del proceso les venden? ¿En qué parte del proceso de venta? A ver, yo no estoy en el equipo de ventas, pero también depende. Depende mucho de que vienen, que necesitan diseño y desarrollo, y otros vienen ya con el diseño y vienen, digamos, necesitan un desarrollo. Muchos últimamente también vienen incluso usando Knockout, con lo cual también nos facilita dentro de la agencia, porque nosotros, por si no lo conoces aquí alguien, nosotros trabajamos con un framework que hemos creado para Webflow, de Figma a Webflow, con lo cual nos facilita mucho. No sé si se os responde a tu pregunta. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo particularmente lo que suelo hacer, bueno, he notado con los años que ya muchos clientes ya vienen ya con interés en Webflow, ¿no? Entonces ya me dicen directamente, hey Sergio, queremos desarrollar un sitio, queremos trabajar contigo, y queremos que sea en Webflow, y yo, bueno, espectacular. No sé dónde, bueno. Empezamos bien ahí. Sí, 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 espectacular. No hay que venderles, entonces yo, ah, bueno, buenísimo, porque particularmente si me dicen que para hacer algo en WordPress, lo pienso dos veces, y de hecho tengo una anécdota por allí, pero bueno, para mantenerlo corto. Contala conmigo. Sí. Dale. Dale. Mira, hace un par de años me contacta una agencia de marketing bastante grande allá en Estados Unidos, y nada, me dicen, mira, nosotros tenemos nuestro sitio web en WordPress, y yo, oh, Dios mío, bueno, ok, y bueno, pero queremos que tú la diseñes y la programes, y yo, ok. Había una herramienta cuyo nombre ahora no me acuerdo, no se me viene a la mente, que te permite traducir el código de Webflow a WordPress, no sé si saben de cuál estoy hablando. Sí, Udesli, ¿no? Udesli. Ese mismo, ese mismo, exactamente. Entonces, nada, yo dije, bueno, uso Udesli y perfecto, vamos para adelante. Entonces, desarrollamos todo el sitio, y fue súper cómico que yo les digo para que me ayuden a subir ciertas partes del contenido, y ellos están haciendo el copy, y usamos el, creo que es el editor de Webflow. Y entonces, y vieron cómo era el CMS, y vieron todo, y espectacular, logramos desarrollar todo el sitio en Webflow para después pasarlo, ¿no? Y después que paso el sitio de Udesli, que fue un verdadero dolor de cabeza, y ya tenemos el sitio completo, ya estaba entregado los clientes. Llega un momento en el cual, antes, que me dicen, yo les digo, hey chicos, ¿seguro que quieren pasarlo a WordPress? Ya está todo listo, esto es publicar y ya. Y los chicos así como, no, vamos a pasarlo a WordPress. Ok, pasamos todo. Mira, una semana después del lanzamiento me dijeron, Sergio, tenemos que hablar, queremos volver a Webflow. No soportaban WordPress, o sea, después de que vieron la cosa, fue como que, no, 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 vamos para Webflow. Y de hecho, lo más interesante es que ahora ellos me han referido mucho trabajo, sobre todo en la parte web, y todos los clientes con los que ahora manejamos, ahora todos en Webflow, todos en Webflow. Entonces, espectacular. Ahora, lo que yo suelo hacer en mi, y que me ha funcionado súper bien, y por eso era que te preguntaba, Félix, sobre el proceso de venta, era sobre, yo lo que hago es que yo hago como un proposal deck, entonces como herramienta de venta, sabes, cuando ya está el lead, ya está validado, entonces, y allí en alguna parte como de todo, donde, bueno, hablamos de deliverables y como todo lo demás, hablo en una parte específica de Webflow, y hablo sobre las features o características que más podría venirle al cliente bien. Y muchas veces no es ni siquiera la parte como del desarrollo visual, porque al final muchas veces al cliente no le interesa tanto eso, porque quizás no vaya a estar directamente en eso, sino otras cosas como a lo mejor, que ya estuvieron hablando bastante, como la rapidez de poder hacer cambios, y así sucesivamente. Y usualmente eso les vende ya el hecho de tener que usar Webflow. No hay que hacer mucho más. Sí, creo que es clave lo que vos decías, de saber cómo identificar, porque no todos los clientes son iguales, entonces, como saber identificar cuál es, digamos, el punto de dolor, así como lo sufrieron usando WordPress, como saber si, bueno, si sufrieron con esto, es porque Webflow les va a solucionar la vida, básicamente. Creo que todos tenemos una anécdota con el tipo de WordPress a Webflow, que sí, es como medio casi traumático, ¿no? Yo tengo una anécdota de un cliente que, bueno, me contactaron para hacer desarrollo, era una agencia para hacer desarrollo de web. Ellos trabajaban con WordPress y querían hacer desarrollo en Webflow para sus clientes. El hecho era de que, bueno, ellos tienen una página web nueva de dos o tres meses y fue el hecho de que, claro, ellos hacían muchísimo, no solo de web, sino hacían servicios de todo y no podían subir en el porfolio, no podían actualizarlo porque, digamos, que lo habían hecho todo a código. No querían WordPress porque decían que lo habían limitado, que había tenido problemas con el cliente, cosa que, bueno, entiendo que lo entendemos aquí todos, ¿no? Entonces, fue el hecho de decirle, mira, pues te voy a hacer la página que tienes hecha en porfolio, gratuita, ¿vale? Gratuita te la voy a hacer en Webflow, ¿vale? Exactamente con el mismo diseño y vas a ver cómo puedes actualizarlo. Nada, se lo enseñé, digamos que le explotó la cabeza y que habían invertido mucho, mucho dinero en la nueva web. O sea, digamos que reinvirtieron otra vez para hacerla porque decía que al final era su negocio y lo más importante era el porfolio. Con lo cual, o sea, anécdotas de ese tipo de pasar a WordPress, de volver para atrás, o sea, hay muchísima, hay mucha gente porque al final, al cabo, ellos, el punto que tenían de dolor que habíamos hablado era que no podían subir su porfolio. Cada vez que querían hacer un cambio le tenían que decir al desarrollador. El desarrollador tenía dos trabajos, trataba dos semanas en hacerlo. Y el hecho de hacerlo vosotros en tu equipo de marketing, con la persona que lo vaya a hacer, eso es, vamos, no hay comparación con otro tipo de desarrollo, ¿no? Y es un poco también, lo que hiciste, medio que fue como ver para creer, ¿no? Como que les tuviste que construirlo primero para decirles, mirá lo que te puede ayudar, mirá lo que pasa con Webflow, te va a solucionar la vida, vas a dormir tranquilo de noche. Como, creo que webflow te da eso, como, sabes que te vas a levantar a la mañana siguiente y no vas a tener mails de, che, se casó el sitio, che, pasó esto, como, te, te, dormís tranquilo, ese es el precio de dormir tranquilo. También, hablando de cómo convencer, también creo que podemos decir que no hay que sobrevender Webflow, como que está bien decir todos los beneficios, pero también saber identificar al cliente que capaz te cuenta lo que necesita y ahí te das cuenta de, bueno, capaz Webflow no es lo mejor para vos o proponerle otras soluciones, porque a veces nos centramos en los beneficios, pero también nos olvidamos un poquito de esas limitaciones, que está bueno también mencionarlas, qué sé yo, y un cliente te dice, no sé, no quiero pagar por el mantenimiento. Bueno, en ese caso le vendés la solución del editor y que no necesita las actualizaciones en Webflow. Tampoco creo que está bueno criticarle la herramienta que venía usando el cliente, o sea, si el cliente venía de Wix o WordPress, no está bueno decirle que, no sé, que WordPress es horrible, no está bueno como hacerlo sentir como que todo lo que venían haciendo está mal, sino que son herramientas distintas, o sea, que está bien, o sea, que no somos haters de WordPress, eso hay que decirlo también, pero decirles, bueno, hay una alternativa que para nosotros nos parece que es mejor, que es más fácil, que es más cómoda, y si analizás la necesidad del cliente, la podés adaptar para lo que necesiten. Creo que eso está bueno también, ¿no? No somos haters de WordPress tampoco. Preferimos, obviamente, Webflow, pero tampoco lo vamos a tirar abajo. Sobre todo con el cliente, o sea. Sí, totalmente, tengo que estar muy de acuerdo con eso. Incluso voy a hacer eco un poco de algo que decía, que preguntaba Sergio antes, ¿no? Incluso durante mis llamadas a veces con clientes, cuando estamos revisando y tratando de entender esos dolores que tiene, esos pain points, ¿sí? A veces, normalmente trato de no venderle a WordPress, trato de escuchar más quizás cuál es el problema que está teniendo. Muchas veces puede que la solución sea una combinación de cosas que no tienen que ver con el website. Puede ser quizás que necesitan una mejor estrategia de marketing, o una estrategia de email marketing o social media, o un rebrand, y todos esos detalles son lo que después me hacen llevar a, capaz hay herramientas donde el nicho sigue siendo WordPress, sigue siendo Wix, sigue siendo, no sé, insert el nombre que queramos en este momento, que es en definitiva lo que han estado usando los clientes. Y ellos mismos nos van a decir qué parte les funcionaba de eso, qué parte no les estaba funcionando, y a la misma vez podemos ver si realmente las cualidades que tenemos nosotros como desarrolladores Webflow, como empresas que ofrecemos servicios en el espacio, y las características de Webflow, hacen un match para cerrar ese gap que ellos están teniendo. Yo creo que si no, muchas veces vamos a tratar de, en nuestro afán de cerrar un proyecto, ofrecer funcionalidades o características que al fin y al cabo, como decías vos, Flor, el cliente no quiere, no va a apreciar, y hasta a veces quizás Webflow termina no siendo la solución que necesita. Total, totalmente de acuerdo, Marcelo. Además, el hecho de, yo muchas veces, lo que dicen, no vender Webflow, sino yo creo que vender más tus servicios, es decir, apropiarte de esos beneficios que tiene Webflow y aplicarlo a tu negocio, en vez de venderle directamente la herramienta, digamos que decir que trabajando contigo, con tu agencia o tú como freelance, pues eso va a tener los beneficios que tiene Webflow, ¿no? De mantener tu sitio web o que no puedan, no vas a tener problemas a la hora de caídas del hosting, puedan hacer ediciones. Entonces, en vez de venderle Webflow, digamos que trabajando con nosotros, vas a poder tener un sitio web con todos los beneficios esos que tiene Webflow, pero sin tener que mencionar la herramienta, porque al final mucha gente, todavía por desgracia, ¿no? Hay mucha gente que no conoce Webflow, entonces hablarle de la herramienta, pues como le hablas, no sé, en otro idioma, ¿no? Entonces es importante, o no importante, pero yo lo veo desde mi punto de vista, el poder apropiarte de todos esos beneficios que tiene Webflow, apropiarlos a tu negocio y aplicarlo, ¿no? Como que Webflow te va a hacer quedar bien, o sea, ni siquiera lo tenés que mencionar, porque al usarlo, se va a ver que el sitio funciona que rápido, y vos capaz nunca lo mencionaste y te hace quedar como, ah, mirá, este chico me hizo todo, todo funciona, entonces ni me preocupo de qué herramienta es. Creo que también sirve mucho mostrarle a esos clientes potenciales los beneficios de trabajar con vos, ¿no? Como tener siempre a mano casos de estudio de otros clientes, porque eso genera como muchísima confianza. Ver que ofreciste resultados a otros clientes. Creo que está bueno también si pones en tu porfolio esos casos de estudio, testimonios, está buenísimo que en vez de ser escritos o que digan, trabajamos con Pepito y un texto, también está buenísimo usar un video. Hay varias herramientas que se pueden como tomar testimonios en video, como VideoAsk, que básicamente le mandás un enlace al cliente y graba un videíto cortito y después lo podés subir a tu sitio y le da como esa credibilidad de que haya una cara y que no parezca que hiciste copy-paste de algún testimonio o que lo escribiste vos. Entonces, creo que eso está también muy pierda. Yo creo que otra forma de también vender Webflow a los clientes o vender en general, no solo en Webflow, sino en cualquier cosa, ¿no? Es el hecho de diferenciarte respecto a los demás. Es decir, ¿por qué van a trabajar, digamos, ese cliente contigo? Habrá muchos clientes, pues eso, que conozcan Webflow y no vienen directamente por la herramienta, sino que al final buscan a ese Webflow Developer, ¿no? Entonces, lo que están haciendo al final es confiar en una persona y no en la plataforma porque, digamos, que ya lo conocen. Y esto, bueno, suele pasar mucho si aplicas como freelance o como agencias en plataformas tipo Upwork o Mold o creo que hay Workana, que hay otra, que donde ya tienen, bueno, pues es la descripción del trabajo y donde ya, bueno, pues el requerimiento es que sepas Webflow. al final lo que buscan es a ese Webflow Developer, a ese designer que le haga el proyecto y al final es el hecho de confiar en esa persona. Entonces, cada vez hay más competencia. Es verdad que todavía comparado con otras herramientas tipo WordPress o algo así, digamos que no hay tanta competencia, pero está creciendo. Entonces, yo creo que hay dos formas, habrá muchas más, Pero en mi opinión, creo que hay dos formas de poder diferenciarte. Una es, digamos, centrarte en un nicho, profundizar en algo, digamos que sea un nicho de mercado, que es algo que, bueno, vamos a hablar en el próximo episodio por si queréis unir, que hablaremos más largo y tendido del nicho genérico. Y el hecho de eso, creo que fue, no sé si fue Sergio que la semana pasada estaba hablando de que se estaba centrando en el nicho de la ciberseguridad. No sé si es así, Sergio, o quién era. Sí, así es. Así es, ¿no? Se estaba centrando, entonces hay muchísimos nichos, bueno, hoy día está el tema del cripto, NFT, gaming, pero bueno, ahí están las típicas de siempre, ¿no? De dentista, de wellness. Hay muchos nichos que al final, digamos que te especializan y existe menos competencia. Hay gente que dice que, bueno, que es más arriesgado porque no vas a tener tantos clientes, pero al final y al cabo te conviertes en un especialista experto en esa materia y al final un cliente, si, por ejemplo, una empresa de cripto busca un desarrollador de web, un diseñador, va a ir ante al especialista que al genérico normalmente, ¿no? Pero no solo es el hecho de encontrar clientes, sino yo creo que también pues te permite aumentar tus precios porque al final eres especialista y digamos que puedes escalar más tu empresa como freelance o como agencia. Entonces, el hecho de centrarse en un nicho muchas veces es más fácil a largo plazo vender. Y otra opción, yo creo, es el hecho de ser, bueno, convertirte, entre comillas, en un web flow guru, digamos estar presente en diferentes comunidades, ayudar a otros, crear clonables, al final, pues hacer un poco de ruido en la comunidad. Y nada, esto son, yo creo que, digamos, hemos tocado los puntos más importantes de, bueno, de cómo vender web flow, si es verdad que también el hecho de hacer diseño o desarrollos personalizados que puedes garantizar que puedas hacer un diseño y un desarrollo personalizado y adaptarte a cualquier requerimiento del cliente, también es un punto importante a la hora de vender web flow. Así que, bueno, nos hemos pasado un poco, ¿no, Florencia? Igual que la semana otra. Siempre nos quedamos hablando un poquito de más. Hablando de, como la presentación al cliente, lo último que quería decir es que en Edgar Allan tenemos un clonable para hacer una presentación en web flow. O sea, tú, tú, reemplazar ese PowerPoint o Keynote que uses haciendo la presentación desde web flow, creo que también está, está buenísimo para, capaz, si es la primera reunión que tenés con ellos, mostrarles que, lo versátil que es web flow que hasta podés hacer una, una presentación. Sí, es como lo que hablaba antes Fernando de web flow pitch. Digamos que es una herramienta que hemos, lo podéis, si entraís en el perfil de Edgar Allan en web flow, es uno de los clonables del no code conference y en sí es una herramienta que hemos hecho donde tú puedes utilizar web flow pues para hacer cualquier tipo de presentación. Entonces ya, digamos es que no solo le trabajas con web flow sino también le puedes hacer la presentación al cliente y decirle, mira, esto lo he hecho en web flow. Con lo cual ya los límites cada vez son menos. Así que bueno, os invito a que los, a echarle un vistazo. Sí, después vamos a poner todos los links en la comunidad de Luma porque como nombramos muchísimas herramientas después como que queda ese repositorio para el que quiere volver a ver algo o escuchó algo que dijo, ah, para, este no lo conocía, lo vamos a poner todo en, todos los links en la comunidad de Luma. Correcto. Pues nada, nada, recordaros que el próximo miércoles, bueno, vamos a seguir con estos space, vamos a hablar sobre si centrarse en un nicho o ser genérico en web flow, así que bueno, os invito a que os unáis el próximo miércoles. Si alguien más quiere presentarse o decir algo, bienvenidos. Nadie quiere decir nada. Tan tímido soy. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por venir, nos vemos la semana que viene.